Director del DATMA, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a toda la amable audiencia. Muchas gracias por atender a Viva las Noticias. Viva las Noticias con Carlos Tobar estuvo en el río Cauca, en la margen izquierda del río Cauca, que corresponde a la ciudad de Cali, y pudo presenciar cómo salen abundante agua con espuma, con contaminación, luego del lavado que se le hace, y malos olores, por supuesto, que se le hace a la planta de Puerto Mayarino, descarga directa al río Cauca. ¿Conoce algo de esto el DATMA, que es la Autoridad Ambiental Local? Sí, nosotros tenemos monitoreo sobre la calidad de nuestras aguas. Nuestras aguas, desafortunadamente, no se vierten en un buen estado al río Cauca. ¿La competencia ahí es de la CBC como Autoridad Ambiental de la CBC o del DATMA? Sí, señor. CBC, CBC. Sí, ya lo hemos explicado aquí, director, y usted me corrige si estamos equivocados. DATMA es Autoridad Ambiental Local, pero por formar parte del gobierno municipal, de igual de las empresas municipales, y por el río Cauca tener competencia en la CBC, ¿eso le toca a la CBC adelantar los operativos y los controles? Sí, señor. La CBC constantemente está haciendo sus reportes. Efectivamente, nosotros somos la Autoridad Ambiental del Perímetro Urbano, pues dentro del Perímetro Urbano, y pues estos asuntos son manejados directamente por la CBC. Director, pero ya usted como ambientalista, ¿le preocupa esta situación de esa carga contaminante, esa descarga contaminante que hacen desde Puerto Mayarino, desde la planta de Puerto Mayarino al río? Sí, pues este es el resultado de toda la digestión metabólica de la ciudad urbana. Las ciudades se están convirtiendo en la generadora de los más grandes pasivos ambientales, la gestión ambiental urbana está tomando una relevancia cada vez mayor, porque efectivamente las ciudades somos las que más impactamos, pues por toda la situación del volumen de habitantes, pues se impactan muy fuertemente los recursos naturales, ¿no? No solamente el agua, el aire, el suelo, pues por toda esta situación. La semana pasada también aquí conocimos y estuvimos en el lugar de los hechos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañabralejo. Hay un sistema que se denomina Bypass. Cuando llega mucha descarga del sistema de alcantarillado a la Petar, pues se abre el Bypass y va el agua de manera directa de las aguas residuales al río Cauca. Sí, desafortunadamente la ciudad aún necesita tener un mejor manejo y tratamiento de aguas residuales, no solamente ahí, sino en el sur. Ya hemos advertido sobre la necesidad de tener un sistema. No creemos, pues, yo no creo realmente en el tema de solución de finales de tubos, sino en soluciones más dispersas para el tratamiento de las aguas. Por supuesto, así lo establece producción más limpia. La solución no se debe buscar al final del tubo, sino desde antes de que entre al mismo proceso. Y en ese sentido, en el año 2005, el DATMA hizo un trabajo con empresas, especialmente de la ciudad de Cali, ante las descargas de contaminantes al sistema de alcantarillado y se evidenció después de una caracterización que se realizó al canal CBC Sur desde Como Centro hasta la llegada a Navarro y la carga contaminante con metales pesados y trazas de derivados de petróleo altísimos. ¡Gracias! ¡Gracias!